Máscota Máscota Vamos Gaby Vamos Gaby Parmy y sus amigos Parmy es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos Parmy nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1-2-3 también son sus amigos Parmy viene a jugar cuando lo necesita Él también te ayudará si crecen fantasías Hoy presentamos Todos Somos Especiales Cimiento lo siento ¡Gracias! 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 ¡Siga mundo! ¡Jao! ¡Jao! En la ciudad de Hiki te divertirás con nuestros héroes y amigos. ¡Amigos! Todos van saltando, juntos van jugando. Son los héroes y amigos UB, Wayne, Trigger, Kipi, Janto Son de la ciudad Aprenderás con los héroes y amigos Muchos juegos más Ya En la ciudad, Hiki, te divertirás Con nuestros héroes y amigos Todos van saltando Juntos van jugando Son los héroes y amigos Nos divertiremos Y la pasaremos Muy bien con nuestros amigos